no queremos luces queremos luces queremos luces no Web no lo que queremos luces el sapo apareciste por aquí cuando no hay cámara te aparece y cuando hay cámara te desaparece no había cámara y estaba porque me la podía porque se está hablando de eso papá la que estaba cantando desgraciado de verificar Guau con una enamper y con un trabajo tu lo atabas vigiando entonces? si, este lo ataba vigiando a tequila yo solo vi la luz que cayo hay otro que va a tragar veeees bravo yo lo vi que estaba así de cerca un cero así como va ese cayo no, cayo un solo solo la cota pegó dos mil dólares perdidos si se despezoló si se despezoló que broma paja tuya ni viste nada niña cansata a ver de aquí puro policías me la vez de aquí mire que una gorra pero policía debe capero ahorita viene si mira que choquea choquea quien? marea mentira yo la robó mire como le queda viendo que la robó que es enojado ya ha bravo el bichito porque me la quitamos el rey manda que te conecte 10 luces de eso por una camisa por una camisa ya 10 segundos a la una a las dos a las tres a las cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y cinco cuatro tres dos uno vamos vamos que eso pasó ya va ya va ya va ya va Las estrellas Buena luz, mira Ya vio Ya vio Ya vio Maez Ya Kamificurai Pulemon ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡No! ¡Ahí abajo sí! ¡No! ¡Ahí abajo sí! ¡Me dices! ¡No! ¡No puede! ¡ ¡No puede! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Dónde andaba? Sí, sí. ¿Cuántos dólares es aquí en España? Un millón de dólares, no tres millones. No, tres millones quizás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voila!